Tenemos una nota importante sobre OpenSea, la plataforma más grande para comprar y vender NFTs. Sufrió otro ataque, creo que hablamos de esto hace como un mes, un poquito más. Sufrieron un ataque del supuesto phishing. ¿Qué es phishing? Phishing sucede muchísimo hoy en día, ¿no? Creo que es de las formas más populares de hacer hacks. No nada más en NFTs, pero en todo tipo de cuentas. Phishing es cuando tú te auto-hackeas, ¿no? Cuando alguien te dice, hey, se acaba de hacer un cargo en tu tarjeta de 500 dólares. Si no fuiste tú, por favor, reclámalo. Y te asustas y dices, oye, yo no hice un pago de 500 dólares. Y le picas al link y te dice, perfecto, para regresarte tu dinero vamos a necesitar tu tarjeta de crédito. Entonces le das tu tarjeta de crédito y ya tú mismo le diste la información a los atacantes. Eso es lo que es phishing, sucede muchísimo en el internet. Llegan correos que a mí me han llegado de YouTube y de Apple justamente. Que, güey, hasta le ponen el logotipo de YouTube, todo el mismo formato. El correo electrónico en vez de ser arroba youtube.com es arroba youtube con un guión punto com, ¿verdad? O sea, casi igual al punto que entiendo por qué mucha gente cae en este tipo de estafas de phishing. Tengan mucho cuidado siempre que tengan que dar información. Se les debería de levantar una bandera. Esa es una buena práctica que yo tengo. Si alguien me está pidiendo mi tarjeta de crédito, si alguien me está pidiendo mi cuenta, si alguien me está pidiendo mi contraseña. A ver, ¿por qué te la están pidiendo? Y checar si es una fuente, checar si es el correo electrónico correcto, ¿no? Checar si es una fuente confiable. Porque no deberías estar dando información, este, nunca. Nunca. Y sucedió con OpenSea. Pobre gente, las que cayó en este phishing attack, le están llamando. Más de, creo que 32 usuarios sufrieron de esto. Mandaron un correo, les dieron su información y perdieron tokens importantes. Uno de los que se robaron de NFTs fue del Bored Ape Yacht Club. El famosísimo, los famosísimos changos que ahorita valen arriba de 100 ETH, ¿no, Jera? Sí, más o menos. Este, de hecho, digo, yo estuve muy al tanto de, digo, me salió en Twitter y empecé a ver todo cómo fue evolucionando. Al principio se dijo que era, que había sido un hackeo y luego que no, no fue hackeo. Luego que fue un update, porque como que hicieron un update en la plataforma de los contratos del blockchain y que no sé qué, y que algo pasó y que se filtró la información y pues que un error y no sé qué. Y ya la última nota que yo vi, que fue lo oficial, fue esto de que fue phishing, que pues es lo más probable, es lo que yo digo. No creo que sea tan fácil de que hubo un update en la plataforma y pasó algo y no sé. Le voy más al tema del phishing, como tú dices, de que porque en el mundo de NFTs hay infinidad, me ha tocado, digo, porque pues obviamente estoy un poquito metido en eso y pues me meto páginas y todo. Entonces ya me rastrearon de alguna manera, entonces me llegan inclusive tweets de gente, gente que hackeó los, o sea, una vez me llegó, fíjate, un tweet de un artista, no me acuerdo el nombre, cómo se llama, que hace como, que hizo como hasta duetos con Ed Sheeran, el músico, entonces me llegó un tweet de que le dio like y me compartió y no sé qué, y yo dije, guau, dije, quién es o qué escribí o qué, o sea, me emocioné, ¿verdad? Y luego al pasar, al pasar de los tres días, vi que le habían hackeado el Twitter, porque le hackearon el Twitter a él y él, y digamos que con su Twitter estaba haciendo promoción de una colección de NFTs. Entonces, se da un chorro eso, entonces, y después puso de que, oigan, este, pues sí, me interesan mucho los NFTs, pero la verdad es que me hackearon, este, gracias a todos por seguirme, pero pues fue un hackeo y la chingada, o sea, como que se disculpó, pero pues al final fue un hackeo. Entonces, se está dando bastante el tema de los, de los hackeos, hay que tener mucho cuidado, digo, también como, como OpenSea, por ejemplo, si, creo que, no me acuerdo cómo es la página, si es OpenSea.io, o sea, IO, es la oficial, pero ahí ves que OpenSea.com y Kais, porque es la más común, pero teóricamente todos los sitios de, de Marketplace de NFTs son en .io, por ejemplo, Magic Eden.io, inclusive las cuentas de ellos de Twitter están, este, siempre como recordándoles de que, oigan, esta es la cuenta oficial, esta es la cuenta oficial, esta es la cuenta oficial, porque caen mucho, o sea, es muy fácil caer y conectar tu cartera de, tu wallet de NFTs, la conectas y te la vacían inmediatamente, o sea, ni cuero te das. Claro. Se perdieron más de 1.7 millones de dólares en este ataque, es una cantidad de dinero tremenda, y ya los vendieron y ya todo, y, y la raza se, se escapa con el dinero, güey. O sea, aunque lo, aunque lo pueden rastrear a ciertas wallets y ciertas cosas, pues las wallets están dadas de alta con nombres falsos y, y luego lo cambian de wallet y hacen toda ahí una estrategia para que no sepas quién fue, que también fue algo de lo que yo estuve viendo en la conversación esta semana con esto de criptomonedas y NFTs, es, deberían de regularizarlo, ¿no? O sea, debería de ser, oye, ¿quieres tener una wallet de Ethereum? Necesitas presentarme tu identificación oficial con información para poder verificar tu usuario y de esta manera, ok, ya ahora sí empieza a hacer todos los trámites que quieras. Y si alguien se roba algo, pues puedes rastrear la wallet y ver exactamente quién se lo robó, ¿no? Y hay gente que está en contra o, o a favor de la regularización de, de criptomonedas y NFTs, pero yo creo que eventualmente tiene que suceder. Pues sí, digo, es, es algo, digo, obviamente va en contra de todo el lado cripto, de todo el lado NFT, el hecho de regularizar. Yo sé. Va totalmente en contra, pero, pero sí, o sea, en esencia es eso. Pues simplemente ahorita tú puedes copiar tu dirección de Ethereum, la metes a, o de Solana, lo que sea, la metes ahí a ciertas páginas y puedes encontrar todos los movimientos que ha tenido esa persona. O sea, puedes saber los movimientos que ha tenido, los NFTs que tiene, el dinero que tiene inclusive, o sea, todo es público en realidad. O sea, sí, sí, sí está, está complicado que lo, que lo regularicen. O sea, está complicado, pero pues debería de ser, sobre todo el, el, digo, es una de las estafas que me ha tocado ver, pero hay otras que también, pues los famosos Rockpool, o sea, que compras un NFT y de repente, pum, desaparecen, ¿verdad? O sea, ahí también es otro tipo de estafa que, que no va con el, con la, con el, con el, el artículo que estamos leyendo, pero es una estafa muy común. O sea, que le apuestas un NFT y de repente los desarrolladores desaparecen y abandonan todo y se van con el dinero y ya. Y hay un rastreo de quién lo tiene, pero pues, pues, ¿qué puedes hacer? O sea, ahí el chiste es que los marketplaces. Pero no sabes quién es. Sí, sí, no sabes quién es, o sea, ¿a quién le pides? O sea, el chiste aquí es que tanto OpenSea como Magic Eden, como los marketplaces de NFTs que pidan a los desarrolladores que van a lanzar una colección, pues, que les pidan identificaciones, que es lo que quieren hacer ahorita, para que mínimo sepas cuando, o sea, cuando son estafas tan grandes, ¿no? O sea, de esta manera. Claro. Pues sí, o sea, mínimo los que están vendiendo que se tengan que identificar, o sea, por regularización no es lo mismo, este, centralizar que regularizar. O sea, sí sería un sistema descentralizado, como es la propuesta del blockchain y de que todo esté transparente y cripto y NFTs, nada más, de alguna manera, atar tu existencia física a tu existencia virtual, ¿no? Sí, sí. Tomar la responsabilidad en caso de que, pues, no sé, gente se robe algo. O sea, bajaría muchísimo las estafas y las cosas si hubiera menos anonimidad en el internet. Es un tema bastante controversial, pero, este, no sé, yo creo que eventualmente si Bitcoin se va a ser la moneda oficial del mundo, no puede estar así todo chilero, así de que cada quien se hace las cuentas que quiere y se manda todo lo que quiere y nadie sabe quién tiene qué. O sea, está un poquito desordenado, en mi opinión, pero puede que esté mal. Puede que esté mal, cada quien tiene sus versiones y sus hechos y su todo. Por ahorita, tengan cuidado con ataques de phishing, no nada más en el mundo de NFT, sino en todas las plataformas. Sucede muchísimo, tengan mucho cuidado. Y es divertido, yo también tengo varios NFTs, hablo mucho con Jera del tema y nos divertimos bastante. Algunos proyectos crecen, otros se caen, es bien divertido y el arte está divertido también. Nada más tengan mucho cuidado si le van a entrar, investiguen mucho y si quieren más información, hablen con Jera. Él le sabe más al tema que yo. Ahí voy a mandar un tuit. Ahí le mandan un tuit a Jera. ¡Suscríbete al canal!